Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Querer de Cine. Hoy nos toca color y vamos a ver una película, hace poco vimos una vez, de Clint Eastwood, que es sin perdón, una de sus obras maestras y la que prácticamente le encumbra como el gran director clásico de nuestro tiempo, algunos aventuran, incluso sucesor de John Ford. Evidentemente es uno de los mejores westerns que se han hecho en los últimos tiempos, basado en un guión de David Peoples, que durante mucho tiempo estuvo en manos de Clint Eastwood, pero esperaba que fuera él, decía, un poco mayor para encargar a ese maravilloso personaje de Will Manning y que es un clásico ya, ya sabemos todo prácticamente de él, sin saber nada, que tenía una mujer estupenda, como van a ver ustedes, y maravillosa, que le debía de querer mucho por él mismo, aunque él era un asesino y un forajido terrible y que al final, como Harry el Sucio, desaparece en San Francisco, que es donde Harry Galahán trabajará habitualmente. Bueno, en medio hay una película con un sentido del cuadro, del encuadre realmente increíble, con esas músicas melancólicas que suele colocar él al piano y con algunas secuencias realmente magistrales, como la que verán ustedes, y la típica de quién es el dueño de este horrible tuburio, cuando se traduce de muchas maneras. Yo creo que hay, ahora paso ya el turno a mis compañeros, hay que decir una cosa curiosa, la película ganó el Oscar, a la mejor película, al mejor director, a Clint Eastwood, a Jim Hackman, que está estupendo, en el sheriff de ese poblado de San Whisky, al guión, pero yo creo, de verdad, vuelta a ver la película, que Eastwood está maravilloso como actor, es difícil hoy día encontrar a alguien, hay que irse atrás, muy atrás, a Gary Cooper, a John Wayne, para encontrar a alguien que tiene la potencia de imagen, la mirada que tiene él, y en esta película, además, que los caballos le tiran y que está metido en una cochiquera todo el principio, es un trabajo que yo creo que hubiera merecido verdaderamente el Oscar al mejor actor también. Y ahora, Pío Cabanillas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, bienvenido al programa tuyo, este es tu programa, como de todos, y dinos algo un poquito antes de ver la película de Unforgiven, ¿no? Bueno, ¿cómo se traduce? ¿Sin perdón o imperdonable? Los quedan menos despiadados, ¿no? Lo estuve chequeando, y en principio siempre sale sin perdón, lo que pasa es que aquí va un poquito más lejos, es un poco como lo de no conseguir nunca el perdón, ¿no? Es decir, no solamente sin perdón que algo sea imperdonable, sino como algo de destino, ¿no? Que no habrá perdón nunca para ti. Sí, me recuerdo un poco a la, os acordáis del pistolero, ¿no? No, no es esa idea de que al final siempre sigue siendo el pistolero, todos quieren acabar contigo, pues es esa idea del sin perdón. No, es una película absolutamente maravillosa, es una de las grandes en las clasificaciones del American Film, me parece que está entre las tres o cuatro primeras, con Shane, con Centauros del Desierto y con Solo ante el Peligro. Pero yo recomiendo un personaje, que es el que encarna Saúl Rubinec, que es el de W. W. Busho. Porque yo creo que es el eje, curiosamente, de la película, ¿no? Esta idea doble de, ¿cómo diría yo? El western negro. Exacto, eso es. Este hombre es un escritor, es un periodista, que sigue a los pistoleros para ensalzarlos, para contar su gloria, y poco a poco se va viendo todo lo que es la pesadilla, lo patético, la crueldad, la amargura del salvaje oeste, ¿no? Y cómo va cambiando la perspectiva hasta la última escena, que casi es patética también su actuación, ¿no? Y es un hilo conductor de lo que es el guión, que me parece muy interesante. Muchas gracias. David Gistao, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta es una de las películas que a ti te gustan mucho. Esta debe ser una de mis, si yo hiciera una lista de mis diez, esta estaría muy arriba, no me cabe duda. Pero claro, me gusta muchísimo. Bueno, esto es tópico, ya sabemos todos que Clint Eastwood la hizo en un momento que el western parecía un género agónico. Parecía que ya nadie quería hacer westerns. Yo creo que en un nivel de calidad inferior, otro que ha indicado el western es Kevin Costner, con películas como Open Ranch y Bailando con Lobos, al mismo tiempo que Clint Eastwood. Y curiosamente es al mismo tiempo un gigantesco homenaje al western y una enorme desmitificación del western. Porque no solamente por la sensación del mundo terminal, de gente vieja que tiene más pasado que futuro toda ella, sino también a través del escritor que tú mencionas, las diferentes narraciones se ve como se desidealiza al pistolero. Los duelos resultan ser todos una chapuza y los personajes galantes resultan ser todos unos carniceros. Y aún así es una película maravillosa en la que este personaje, que arrastra una mortificación, unos remordimientos espantosos, huyendo de su pasado después de una redención, pues el destino le enfrenta otra vez a la obligación de convertirse en el pistolero. Yo no quiero destripar mucho la película, pero hay una frase que para mí, alrededor de la cual vertebra toda la película, que es cuando él en la hoguera, hablando con su compañero, habla de que antes fue un criminal y describe muchos crímenes, y dice, ahora soy un tipo cualquiera. Esa añoranza del personaje tan morbosa, que también lo caracteriza. Es una película muy hermosa, la verdad. Mataba mujeres y niños, asaltaba trenes, era un forajido. Y había Luis Alberto de Cuenca, buenas noches. Muy buenas noches. Algo elegíaco, terminal, dice David. Hay algo poético, sombrío, sombrío. Muchísimo. Pero yo diría que además el personaje que habéis evocado, Beauchamp, es el juglar. Esto es un cantar de gesta. Lo que parece que es un cantar de gesta atípico, en el que el protagonista, el Aquiles de turno, el Eneas o el Siegfriedo, pues es un pájaro de cuenta, que se ha dedicado a hacer barbaridades a lo largo de su vida, pero yo creo que se redime plenamente. Y es fantástico el que haya creado Clint Eastwood, la figura de Beauchamp, y yo coincido plenamente con Pío, porque es que es el juglar, el amigo del héroe que canta sus hazañas. Tiene una estructura épica absolutamente que podría estar, en vez de filmada en fotogramas, compuesta en exámetros. Es un cantar de gesta, una epopeya. Me parece absolutamente sublime y para mí es la película que prefiero de Clint Eastwood, gustándome mucho Clint Eastwood. Muy bien. Es que es difícil. A mí de Clint Eastwood ya me gusta mucho el aventurero de la medianoche, el Honky Tom Man. Me gusta mucho también Million Dollar Baby. Verde. Me gusta Un Mundo Perfecto. Es que es un clásico. Un clásico. Y aquí en esta película... Hasta Space Cow es una película más simpática. Es maravillosa. Pero a mí esta es la que más me gusta. Pero a Luis Alberto es la que más le gusta y no tiene mal gusto. Entonces, la película salió bien desde el primer momento. Él tuvo un gran interés en filmar la película en lugares especiales. Nada más que la vieron los críticos, el tantán de la tribu de los intelectuales se puso en marcha y dijeron, tenemos aquí una película para el Oscar. Y efectivamente ganó el Oscar. Le consagró a ella como un gran clásico. Y bueno, yo creo que vista continuamente, a algunos les gustan más unas partes, otras menos. Pero, como decía Pío Cabanillas, es uno de los western noir del cine negro. Es heredero de Friedland. Hay un momento, y ya lo verán ustedes, un traveling trágico sobre alguien que está exhibiéndosele muerto, como si fuera un ex-voto, y la cámara lo recorre, que es el personaje del amigo de él, que es otro actor portentoso que está aquí también, que es Morgan Freeman, que de la misma manera que Hackman pudo haber ganado el Oscar. Si alguno de ustedes no ha visto esta película, enhorabuena, porque es una película inolvidable. Con todos ustedes, sin perdón, Clint Eastwood y una joyería.